El compositor Tapatío Niel Cano presentará su álbum debut Delirios del Viento en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Este concierto será el próximo 21 de noviembre a las 21 horas en la Sala 3 y forma parte de las presentaciones de Expresiones Escénicas Jalisco 2024. En este concierto, Cano presentará una colección de siete composiciones para trío que se adaptan de acuerdo a cada una de las piezas, pues por ejemplo, hace uso del piano o del requinto jarocho en compañía de un contrabajo, una batería y la voz. En su trayectoria, además del requinto jarocho o el piano, Niel Cano se ha destacado en instrumentos como el violín y en ritmos de raíz prehispánica, al ejecutar las percusiones en Teponastli, Huehuetl y Ayotl, o Caparazón de Tortuga. Entre las piezas que ha realizado se encuentran para danza y teatro, La Niña de Mis Ojos, Cabaret Capricho y El Pozo de los Mil Demonios, Luna Morena, por mencionar algunas, y también ha compuesto obras musicales para cine, como en Songs of Wild Animals de Mara Weber, cortometraje que fue premiado en 2017 por el Oceanside Film Festival de San Diego. En su proyecto personal, Cano ha lanzado en las plataformas digitales piezas instrumentales como SorcerNet de 2017, así como Alone de 2019 y Supervivencia del 2024, donde se inclina más al jazz. El programa de Expresiones Escénicas Jalisco 2024, del que forma parte esta presentación, es con la finalidad de promover distintas propuestas en el Estado y se extiende hasta diciembre de este año. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.